Pratyahara. Pratyahara es lo que la yoga plantea como la supresión de percepciones sensoriales orgánicas, pero que a mi manera de ver debe definirse como control de las percepciones sensoriales orgánicas, pues el ser humano tiene sus hábitos y un mecanismo nocivo inconsciente y creo que la expresión control de percepciones conviene mejor, desde mi punto de vista ya que Pratyahara resultaría la función de la supresión total y no el control como personalmente lo entreveo. Yo no acepto enteramente como la yoga lo plantea, la teoría de suprimir las sensaciones probablemente a causa de mi nacimiento en el occidente, en efecto no creo necesario aún en el sentido de lo más espiritual suprimir las funciones orgánicas, en las cuales nuestro espíritu ha sido puesto para su evolución en el perfeccionamiento. La yoga tradicional pide la ausencia completa de emociones y hasta de las sensaciones mismas, en cambio, según mis principios reformadores, y es por esto en efecto que he empleado la palabra yoguismo, considero más aceptable y más equilibrado en general adoptar los ejercicios del control de los sentidos. No concibo bien cómo se pueda venir a esta existencia física a estar obligado a matar los sentidos o aún a aceptar mortificaciones grotescas, lo cual no es difícil reconocer. No tengo tiempo de hablar de lo que concierne a la flagelación u otras mortificaciones empleadas por algunos místicos a los cuales estoy tentando llamar más bien míticos. El sadismo de la Inquisición es demasiado conocido para que yo haga comentarios y además Gunt, primer fundador de un laboratorio para la experiencia psicológica, ya ha definido muy bien la cuestión mental en este género de sufrimientos corporales. Hay una gran diferencia entre suprimir y controlar, y me pregunto si los grandes maestros antiguos no han querido insinuar más bien la maestría de los sentidos y de las emociones que la ruptura radical de estas sensaciones. Sin embargo, dejo al cuidado y a la libertad de cada quien entenderlo como lo entienda. Al mismo tiempo voy a exponer un pequeño y rápido análisis sobre un planteamiento frenológico. ¿Sabe usted por qué la gallina canta cuando está poniendo? En la cabeza hay centros correspondientes a cada una de las funciones y al ejercer una acción produce un calentamiento en uno de los centros al cual corresponde esta acción. Este centro inmediatamente reacciona comunicando a su vez a los centros vecinos un calor, sabiendo pues que el centro de los órganos genitales se encuentra muy cerca del centro de los órganos de la garganta. Se comprende la razón por la cual la gallina, en el momento de poner su huevo, tiene la necesidad de activar el órgano de su voz. Eso no es exclusivo de la gallina, pues la necesidad de emitir sonidos en el momento del orgasmo es bien conocida, en particular de las personas muy entregadas al acto sexual. El calentamiento excesivo en el cerebro del centro correspondiente al órgano sexual le produce una excitación al centro correspondiente a los órganos de la garganta, poniendo en movimiento entonces las cuerdas vocales. Esta estricta relación de los órganos genitales con los de la garganta es mejor constatada por las mujeres en el periodo de la menstruación. Héctor Durville, Cole, Derrochas e Osti, el profesor Charcot y tantos otros han examinado particularmente estas protuberancias cervicales con relación a sus emanaciones magnéticas y es desde este punto de vista que las quiero examinar. Suprimir una sensación es, si se puede decir así, poner en frío uno de estos centros de la cabeza, particularmente el que corresponda al sentido o a la emoción que queramos eliminar definitivamente. Si ponemos entonces fuera de funciones algunos de estos centros estaríamos en el derecho de preguntarnos si ello no es exponer a nuestras facultades a un estado de desequilibrio. Al no existir más la percepción sensorial se cortan prontamente las funciones emanativas y si entonces, por ejemplo, un aprendiz de yoga carece de una función orgánica indispensable y debido a que los centros frenológicos tienen sectores de transmisión, la cesación del funcionamiento podría no solamente ocasionar atrofias a los nervios, sino también efectos psicológicos mucho más graves. Cuando no se desea luz en un bombillo eléctrico se corta la corriente, sería en este mismo orden que habría que proceder. Pero como no se puede eliminar el interruptor, entonces ¿por qué suprimir las funciones? En cambio, es mucho más prudente operar como con un conmutador de línea telefónica cuando no se desea recibir alguna llamada. Es así ciertamente en el sentido del control y no con la idea de la supresión que los gurús han querido definir el Pratyahara. Por otra parte, ¿cómo explicar al estudiante la necesidad de una abstinencia cuando no hay motivo para exigirla? Y es más correcto presentarla como una transmutación. No habiendo recompensa en yoga tampoco existe ninguna razón para supresiones o privaciones o cómo explicarlas entonces. Por lo tanto, mediante mi planteamiento de transformación y de maestría de las sensaciones doy a entender un objeto más noble, una aspiración más sana, una obtención de un ideal más bello y más estable. En tal caso, naturalmente el discípulo sabe la razón de su sacrificio. Él ve el porqué de una maestría, de un control de sus instintos y aún la necesidad de dominar la pena, la alegría, el dolor o el goce. La supresión, tal como la dejan entender ciertas vulgarizaciones de la teoría de la yoga, consistiría en terminar con las percepciones sensoriales orgánicas y con la sensación de todas las apreciaciones. Yo prefiero enseñar a controlar sus emociones a fin de no canalizar definitivamente el pensamiento de los demás ni imponer una dictadura espiritual y dejar libre al estudiante después de algún tiempo de control y que regrese a las percepciones sensoriales si él lo desea. En esta forma no hay votos, sino una evolución lenta de poderes adquiridos mediante la simple voluntad natural acompañada de un entendimiento perfecto del porqué. Los sístoles y diástoles son esos movimientos regulares del corazón que son producidos por la misteriosa fuerza llamada vida. Estas pulsaciones son independientes de nuestra voluntad y funcionan a razón de 72 latidos por minuto en un hombre adulto y sano. Si bien he dominado estos movimientos al punto de aumentar el número según mi voluntad y llevar los latidos a 140 por minuto, como un simple ejercicio de control, nunca me vino la idea de seguir viviendo en este estado y al cabo de algunos instantes nuevamente dejé marchar mi órgano cardíaco en su curso normal. Cuando es inútil producir una energía suplementaria, ¿para qué hacerlo? Del mismo modo pasa con el pratyahara, en tanto que el control para los ejercicios de perfeccionamiento sea indispensable o simplemente para la adquisición de una experiencia, es conveniente dar su energía en tal sentido. Pero ya después, ¿por qué ofrecer toda su voluntad a ese trabajo cuando tanto necesitamos de esta fuerza creadora para otras labores mucho más útiles? Recuerdo mis primeros ejercicios de voluntad como el dejar mi dedo encima de la llama de una vela en un pequeño concurso que habíamos organizado mi primo y yo en aquel entonces de unos 12 años de edad. Esta energía fue ofrecida con el propósito de obtener una mayor voluntad. El momento de resistir era prolongado, a fe mía con toda seriedad. Pero hoy, aun en la posibilidad de dominar enteramente el dolor de una quemadura o controlar completamente las percepciones sensoriales, no creo útil hacerlo sino en el caso de una absoluta necesidad. Y nunca en el caso de exhibición, es preferible vivir como un don cualquiera al tratarse de las pequeñas penas y no gastar su energía en futilidades, cuando la colectividad pide un aporte de vibraciones intensas como ayuda para la evolución de una mejor comprensión, la cual no podrá jamás resolverse por medio del fenomenismo, sino más bien con un lógico análisis y una enseñanza de ejemplo equilibrado. Suprimir es un acto agresivo que no puede estar dentro de las ideas del yogui. Suprimir las percepciones es limitar la libertad de vida, lo cual es completamente opuesto al ideal del yogui. En cambio, controlar es transmutar en busca de mejores resultados. La supresión es contraria a la responsabilidad de los deberes que tenemos en esta encarnación. La idea de la supresión de las percepciones es desterrar para siempre las sensaciones, las cuales podrían después hacer falta, puesto que el ser evoluciona y nada es estático. Suprimir las posibilidades de goce al tocar sería al mismo tiempo suprimir el control acerca de las formas y de las cosas. Sería eliminar una parte de la existencia. Además, no tenemos derecho a matar la vida que nos fue entregada. Se trata pues de controlar el efecto de tocar a fin de no caer en la excitación mental. Pero por otra parte, se hace imposible distinguir si un plato es liso o es rugoso después de haber suprimido las percepciones orgánicas que rigen el sentido del tacto. Causas y efectos deben ser analizados seriamente antes de lanzarse en la práctica de la supresión sensorial. Las personas que han matado o embotado inconscientemente su sentido del gusto por medio de especias o alimentos fuertes no pueden percibir el sabor bastante marcado de los millones de pequeños gusanos escondidos en la carne que por su cocimiento no propagan tanto su olor de putrefacción, el cual los vegetarianos perciben desde muy lejos, pero que no molesta a los necrófagos, carniceros, carnívoros, porque su olfato no posee ya más sus facultades perceptivas. Esta supresión del órgano del gusto o del olfato es la causa de que los seres coman carne, beban cerveza, vino, alcohol, fumen, etc. Matando su salud y perdiendo por este hecho sus derechos a la evolución progresiva. No es natural matar el cuerpo poco a poco por medio de toxinas de carne animal, de nicotina, de alcohol y otros tantos productos nocivos para el hombre, que así se está suprimiendo a causa de una completa inconsciencia de sus facultades. El hombre debe vivir con naturalidad, lo que no quiere decir que sea según su instinto, porque evadidos del reino animal debemos vivir con una conciencia humana y no con un instinto animal.